muy buenas y seguimos con Fire Emblem 7 Brazing Swords 899 como bien sabéis estamos en la historia de Héctor en el capítulo 32 nos quedan sólo tres capítulos más el 32 el 32X y el capítulo final para hacer el 32X tenemos que terminar este capítulo en 20 turnos o menos lo cual ojo no he hecho ningún save en plan no he hecho ningún save para hacer este capítulo perfecto ni nada de eso pero seguramente lo mismo debería haberlo hecho porque joder no sabía que había que terminarlo hasta ahora en este tiempo hay una tienda secreta a ver voy a mirar qué hay hay sellos terráqueos contratos crudeles sellos oceánicos physics que nos vendrían bien la verdad abrir y barrera lo que mejor nos vendrían son los physics está vale dónde está esto dónde está la tienda secreta no la veo no la veo la tienda secreta podemos conseguir también arredo que seguramente lo hagamos y poco más no es el siguiente seguramente muy a tope hay que capturar la puerta vale vamos a dejar de ver qué tontería vamos a ir viendo esto la historia héctor avanza acompañado de la última bendición de su hermano úter su destino es la isla del terror un enemigo que debe ser derrotado espera allí nergal se rodea de sus morts y espera la llegada de héctor la batalla final se acerca capítulo 32 victoria o muerte victoria o muerte parafraseando a garros en herston bien ya estamos fargus nunca podré compensarte tranquilo seguro que no necesitaréis nuestra ayuda a partir de aquí fargus y sus piratas divierten a las damas y ahuyentan a las ratas podríamos ayudaros gracias por la oferta perdemos solos no sabemos qué va a pasar nos gustaría que llevaros un mensaje aunque pensamos a nergal puede que no sobrevivamos a la batalla podríamos si no volvemos siento las molestias pero ya me ocuparé si hay motivo para ello descuida gracias también nils soy yo para cargo nils nos vamos se me queda nils arruinaremos las las invasiones arruinaremos las ambiciones de nergal y acabaremos con él esperad aquí descansad hasta que volvamos de acuerdo nils no creo que me perdones nunca por mucho que lo intenté pero escúchame nuestro poder es irrisorio ante nergal pero no podemos desistir además debo cumplir los deseos de ninian nunca huiré de ese deber así que quiero que veas la realidad tal como es no tiene por qué ser ahora espera superar el dolor cuando te recuperes seguro que niña también lo hubiera querido bien fargus nos vamos no lo fastidies cacho no lo fastidiéis cachorros hasta luego será darte lo último que se ha ido darte quiero y un momento si capitán no hay nada que quieras decirme como bien nada adelante dale darte si que pasa no te quiero ver muerto era eso pues claro que no moriré me salvaste la vida hace cinco años si la perdiera ahora te harías un chaleco con ella haré lo que haga falta para volver con vida si pues vete será mejor que le eches un ojo a esos cachorros si capitán bueno es hora de subir a bordo y esperar vamos chico vaya se me olvidó tenía que darles algo importante es algo que les vendrá muy bien en combate como se me pudo olvidar habrá que enviar a alguien para que se lo dé yo iré seguro que quieres ocuparte tú si me alegro vive y vuelve cachorro el problema es que lo pueden capturar así que se acerca ven instela traeme sus esencias señor te he conseguido una magia más fuerte de la que se conoce en el continente con esa magia has adquirido mucho poder una fuerza perfecta y una belleza perfecta eres mi obra maestra la instela tu carrera no puede soportar el poder de tal artificio antes de un día tu cuerpo se corromperá por completo pero es lo que deseas ¿no? la oportunidad de morir por mi tus deseos son órdenes por ahora vamos bien un poco más y llegaremos a la puerta del dragón hemos avanzado con facilidad ¿cuándo aparecerá el maese? ¿qué quieres hacer? ¿esperar? déjame pensar Loreligood cuidado aparta uff rayos Nils has venido si no puedo seguir huyendo ocuparé el lugar de niña alguien debe hacerlo no debo hacer su parte y también la mía lucharé con vosotros y cambiaremos el destino bien dicho hablas como un hombre Nils me alegro de verte siento haberos preocupado ya estoy bien y tú deja de ocultarte y sal sé que estás ahí ¿qué? ahí está ah ¿quién es? Lindstela aquella que acompaña siempre a Nergal pelo de ébano pupilas doradas eres una Morph ¿no? he venido a por vuestra quinta esencia venid aquí mis humildes siervos tendremos que abrir los pasos da igual cuánto sea no podemos retroceder todavía no han convocado no han convocado a dragones si los lavo es prisa quizá podamos evitarlo si era ha llegado la batalla final pues nada aquí hay un montón de gente que no quiero como son estos dos por ejemplo Jafar sí que ahora está bien Legal no Darcy y no sé quién más llevar Erk sería interesante pero no tengo para subirlo y lo marcaría súper fácil Kent igual Guy está promocionado pero para llevar a Guy prefiero llevar a Harken o a Kent incluso a ver objetos es que Nails va a ser muy 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 complicada no puedo usarlo todavía a ver qué armas tenemos uff esta tiene poquísimas me voy a coger una de plata me voy a coger esa no que es la que has dejado tú coño ahí va a ver nueve dos tiene de sobra ella ella también tiene de sobra transportar quizá me sobra ahí pero bueno de hecho me lo voy a quitar me llevo un fuego ya empezado pero bueno este va bien este va bien tengo que tener más arcos ¿veis? Will vale que entre ahí dam preparar anti-hachas jarken dar y bate todo lo que puedas tío después ya me encargaré de que lo cojas a otro pero bueno de pasarle tus objetos a otro voy a darle todo lo que pueda aquí a esta señora Carla no sé si es buena unidad realmente eso viene súper tarde pero pero bueno coger vale ahora Merlini se mueve con nosotros os lo recuerdo lo cual está bastante bien coger un alza de plata mismo podemos ver aquí la formación y la mapa y tal pero que está por aquí la tienda secreta en una de estas dos pero no puedo pero que está en este aquí aquí pero bueno tenemos que capturar la puerta para ganar antes de 20 turnos y podemos como veis la mayoría de las unidades están promocionadas en esta con muchos niveles eso sí lo cual se agradece y poco más solamente deberíamos de movernos todos a una así que voy a poner las unidades en plan formación puedo verlas vale gracias voy a poner las que me cago en la puta madre que me paría de verdad vale las que se mueven más lento las ponemos más para allá las que necesitan estar en la espalda pues tampoco también me da un poquito igual así que esta se mueve bastante se mueven bastante todas estas ya vale pues así lo vamos a dejar voy a hacer un quiz save un quiz save no un guardado de estos capítulo 32 preparativos y vamos a empezar venido sobre el nivel 3 sí la desplegamos y aquí y ahí vamos alorector esto es para ti un sello terráqueo de donde lo has sacado fargus me dijo que te lo diese quiere decir que ese viejo lo ha tenido todo el tiempo dijo que serviría en combate pero es de verdad es de verdad tan especial claro es tan 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 valioso como un sello celestial da igual donde lo usemos mientras lo usemos sí hostia no me acuerdo que me ha dado un sello terráqueo no lo vamos a usar porque ya tenemos todas las unidades que están aquí exceptuando Nils están mejoradas así que para qué vamos a ir todos a una por limstela por el lado izquierdo creo yo yo creo que sí que es mejor tirar por el lado izquierdo con todos y no cubriéndolo a retaguardia ya está vale vamos al lío y ya está hay que tener cuidado con las ballestas sobre todo ¿te mueves mucho tú? no mucho pero bueno al menos podemos mover ¿sabes lo que te digo? será un blanco lo malo es que si lo matan no podemos almacenar los objetos pero bueno dejado un field boomer al caer loco a ver ¿listera tiene rayos? por cierto ahora lo he mirado tiene un montón de arqueros sí tiene rayos y este también hay que tener cuidado con los rayitos ¿eh? vale muevece hasta aquí los magos ya sabéis siempre buen recaudo por si acaso que nunca se sabe y hay que curar y tal ahora se mueven ellos le dan hay que tener cuidado con estos vale abajo a la derecha hay un pueblo que seguramente destruirá este y ahí no te mismo vale no voy a ir a por él porque tenemos que terminar esto en 20 turnos así que no puede ser prefiero no ir a por él si yo soy sincero pues van luminosas 45% de edad vale no me ha dado y era Harken o era el otro me ha fijado Harken es este ¿no? sé que irá hacia adelante uff vale aquí ya aparecen gente hay que tener cuidado con estos que nivel 8 vale son soldados nómadas y quitan un huevo y parte del otro lanzas de plata crítico ha dejado uno tío joder tengo que gastar otro para para eso es para hacer así ahí está 22% del arma crítico que buena es Raiden de verdad un personaje buenísimo mmm puede ponerme ahí me han salido más que tonto pues nada se van a quedar aquí estos dos vamos a ir por aquí con este otro seguimos con la carreta para adelante seguimos con los colanderos voy a quedar un colandero más rezagado que va a ser Priscila que es la que puede cabalgar así que con los demás dos para adelante todos a una local luego en para adelante vale Raven nota este para adelante también Florina lanzada de plata 15% del arma unidad no promocionada vale perfecto perfecto va por Florina no debería de darme en la vida hay que tener cuidado ahora con los quinetes estos raros y bueno ahí va ahí vienen a por Florina todos vale tiranzas perfecto hay que tener cuidado hay que tener cuidado que no lleguen estos cabrones a los colanderos de momento ahí no llegan pero nosotros tenemos que seguir avanzando tío hay que seguir avanzando vamos vamos tío toma ya espalazo a cero que te ha pegado en la cara que hago sigo avanzando con esos también que no se que hacer voy a seguir avanzando de momento vale esto muere sigamos así nos enfrentaremos con a todos a ellos con todos si no dejamos huecos en la formación no podemos atacar a nuestros colanderos en la vida así que vale que destrocen los pueblos nada igual lo único que no quiero destrocen es el de arriba del todo lo magnífico que te has llevado para tu casa de regalito vale subimos de nivel mata el cabrón ese mátalo mátalo que no sabía que estaba ese hombre ahí que lámpara que asco de verdad vale fuera venga vengo para adelante mata a este con el lo rematamos se muere vale estamos dejando mucho hueco en la formación ya hay mucho hueco en la formación vale he redirigido al bandido este se ha destruido ahí había simplemente un talismán aquí se mueven todo dios así que bueno quien me ha atacado a este tío no con el purificador de los cojones voy a tomar por culo hombre no me la jabarina que yo me la encargo de este otro uff le ha hecho bastante daño más del que debería la verdad están quedando muy atrás gente que no quiero que se quede tan atrás como es nils pero bueno es lo que hay ¿no? vale 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 y nada todos a uno como he dicho antes lo mismo estamos en el turno 5 nos quedan 15 para llegar a donde está la estela y matarla lo cual nos deja poco más nos deja un margen bastante grande todavía pero no quiero confiarme se mueren se mueren por aquí también quieren darnos la vuelta han ido a este cabrón ha ido por jeff vamos a visitar esto nadie ¿qué es esto? L de set a meter por demasiado de un aliado durante un turno vale vamos a seguir avanzando sigamos avanzando sigamos avanzando porque nos queda la de dios aún a ver vale 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 visitamos aquí qué ruido qué ruido creía que aquí en la isla del terreno me libraría de la guerra no no me interesas tus razones para combatir solo busco tranquilidad si ayudando te la consigo te prestaré mi poder pero tampoco voy a ser una gran ayuda ok me parece me parece muy bien tus apreciaciones necesito algo para curarme me he dejado cuatro tío un par he curado dios ¿no? esto es un fortalecer no pasa nada cucares hay que curar a florina ahí fuera como fuera ahora es cuando ven algo bueno ya ahora es cuando empieza a llegar ya lo bueno de verdad aquí no han atacado vale curamos aquí matamos aquí matamos aquí y aquí también vale 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 yo puedo meter a Nils en la carreta tío no se puede por lo que he visto cambiar reparar dame dame este reparar que tiene menos usos me voy a fortalecer otra vez porque no me ha dejado reparar no se puede curar a sí mismo con la mierda del fortalecer estaría mucho el toque lo yo pero bueno ahí vamos ahí viene te quitaré la vida y tu esencia todo por el bien de mi amo venga hazlo 43 23 vale joder como se moviliza eh los mamones quiero cuidar a este aunque antes lo he hecho parcialmente bien vale por aquí a nuestro amigo y vecino Oswin vamos poquito a poco entendiendo venga vamos este señor muere hay que seguir moviéndose con Héctor sobre todo vamos a seguir moviéndolos también con Harkin con todos tío desde que nos pillan por detrás debemos movernos lo más rápido posible lo más quick posible hay que moverse señores que nos pillan nos pillan con lo puesto 32 vale me ha dado thanks to god muere los feratus tienen todos la verdad es que los paria muere vale necesitaría gente con largo alcance la verdad vale podrá este con este más que el negro con mal trabajo y el negro no va muy bien hay que seguir moviéndose con todos tío estamos en la mierda absoluta vale ese se ha muerto no puedo meterme en este bosque tampoco este se muere habrá que aguantar aquí un poquito porque no veo yo mucho resultado positivo venga ahí va perfecto ya se ha esquivado oscuro mata por dios otra vez llega un huevo de refuerzos pero si me tomas a distra y capturamos la puerta da igual los refuerzos que lleguen a quien ha hecho daño porque hay alguien si ahí está vale vale esto te necesitamos ya aquí lo más rápido posible compadre no he cogido a viajar tío aparte uuuh espérate vamos a poner listela al tope a tomar por saco uuuh a uno a uno estás a uno de vida vale quítale ese uno de vida cree que el hombre cero ¿sabes? cero por ciento me parto y me mundo porque está a nivel uno supongo ¿no? sí vamos a sufrir no tengo armas buenas con este tío no me he dado cuenta hasta ahora muere muere y te mueres coraje tío podría haber terminado en este puto episodio en este puto lamentable error pero bueno se cura no mucho es decir uff se muere no lo mates hombre que ahora te puedes morir tú no sé desde dónde no guardé me cago en la puta madre me cago en la puta madre me estaba saliendo perfecto ahora vuelvo vale voy a terminar sin canas ya en mi tiempo libre le daré fuerte para pasármelo sin que me maten a canas vale lo siento lo siento voy a hacerlo directamente así porque es que no tengo tiempo empiezo la conferencia en media hora y no puedo lo siento lo siento mucho pero bueno espero que me entendáis esta señora muere no soy humana mi cuerpo y mi corazón son artificiales sí cómo es de pesar con merlinos plaza de plata aquí a tope cura aquí ¿a quién lleva a esta tía? a lowen ¿por qué? ah creo que sé por qué bueno deberíamos de irnos todos ya porque si no no sé qué va a pasar realmente pero un fallo ahora tenéis que repetir todo el episodio entero tío qué asco ahora se va a morir Harken también por tonto pero bueno lo repito no tengo tiempo para ponerme ahora a repetirlo todo lo repetiré mientras que veo la conferencia de EA o mientras que en el previo básicamente pero bueno ya estamos aquí lo único que tengo que hacer es llegar con con este señor en el que no hay más coger soltar monta de plata muere muere también muere este también y bueno pues nada muere mucha gente y poco más da mucho coraje esto pero bueno tomar ya os he terminado aquí lo repetiré pero bueno eso sí que ha sido una dura batalla parecía interminable aún no ha terminado Nergal espera en la puerta del dragón Nergal debe pegar antes de ir antes de ir a la puerta del dragón Nergal si no te importa puedes contarnos tu historia ¿eh? no te obligaré si no quieres hacerlo si os la contaré quiero que lo sepáis todos sobre mi hermana y yo vale hace mil años los hombres se expulsaron los dragones nos exiliamos no teníamos donde ir no en este mundo así que usamos la puerta del dragón para huir a otro mundo al atravesar el espacio y el tiempo muchos se perdieron pero sobrevivimos al viaje también encontramos humanos pero eran muy pocos hubo alguna escaramuza pero al final encontramos un hogar conseguimos estabilidad incluso felicidad pero algunos recordaban nuestro antiguo hogar entonces nos llegó su voz Ninian era una medium en el otro mundo un oráculo estaba en el santuario tenía mucho poder estábamos rezando en el santuario cuando ocurrió oímos una voz que nos llamaba desde la puerta era la voz de un viejo amigo sabíamos que no debíamos volver a este mundo no sabíamos que la voz era la de Nergal Nergal pero ocurrió algo inesperado cuando abrimos la puerta del dragón y regresamos perdimos casi todo nuestro poder la quinta esencia que nos quedaba era menor incluso que la de un hermano normal para seguir con vida para respirar el aire de este mundo adquirimos su forma humana depositamos nuestra energía en una piedra de dragón pero nos la robaron se la llevaron Nergal quería usarla para convocar a otros dragones hasta que huimos no podíamos condenar a nuestros amigos por nuestra imprudencia disfrazados como bailarina y bardo huimos y vagamos de país en país luego conocimos a Lady Lindis hace un año todo este tiempo os persiguió Nergal ¿por qué no me lo contaste? te portaste muy bien no queríamos causarte problemas cuando nos separamos de Lin nos capturaron otra vez la única forma de escapar era renunciar a nuestras vidas luego conocimos a Loderberg era muy fuerte y bondadoso sabía que éramos sabía que éramos y qué habíamos hecho pero nunca nos condenó por ello al contrario trató siempre de calmarnos con historias historias de su familia de su patria Ninian y yo escuchamos con atención y llegamos a apreciar a su mujer y a su hijo tuvimos una premonición sentimos que su hijo se convertiría en nuestro salvador eso pensamos por eso por eso por eso Lady Good te creo aunque ya no esté Ninian seguiré protegiéndote debo hacerlo sería el deseo de Ninian nuestro deseo detengamos a Nergal eres el único que puede hacerlo Nils hagámoslo Lady Good si no desfallezcamos mientras hay vida y esperanza si tenéis razón mis amigos están a mi lado no hay mayor poder en toda la tierra adelante a la puerta del dragón allí pondremos fin a las ambiciones de Nergal pero ahora hay una ambición secundaria y bueno aquí lo vamos a dejar espero que os haya gustado nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima I'm out